El documental, como decía Matías, es Un día con Gal. En realidad son varios días con Gal, ¿no? En una zona rural, se podría decir. Sí, en Espedal, que de hecho vendría a ser el pueblo de la familia, porque el apellido de Gal es Espedal. Es como una especie de asentamiento donde su familia llegó, no sé, hace cientos de años y siempre se mantuvo como, nada, tres casitas en la montaña, en el medio de la nada. Y entonces los tipos llegan ahí que ya de movida tienen que llegar con un ferry, vos ya vas viendo que se están alejando de la civilización y en los primeros seis, siete minutos te crean el mito. Te dicen, este tipo es de temer, la banda es súper peligrosa, la banda más peligrosa del mundo, un poquito exagerado, un poquito no, tienen cierto sustento de todas esas cosas. Y después empieza Gal, se pone la 10 y empieza a tirar pared para todos lados, los lleva por todos lados. O sea, yo creo que empieza como a jugar juegos medio psicológicos. Sí. Les dice, los quiero llevar a un lugar. Y es una excursión. Y ahí para mí está lo más interesante, porque es una excursión que presenta como un reto físico por cuestiones climáticas y cuestiones de la geografía del lugar. Bueno, yo diría no spoilear demasiado, ¿no? No, no, no. Pero te muestran también como esa metamorfosis de que los tipos lo presentan como el villano, qué sé yo. Después encuentran con que es un tipo bastante amable, que los recibe y se queda hablando con ellos, que les comparte sus vinos de su bodega. Le muestra las pinturas que hace, o sea, como que les da un acceso que no se había visto antes. Claro. Y después la cosa se va haciendo un poco cada vez más espesa hasta llegar a esta parte que decís vos, que obviamente no la vamos a contar. Pero a mi juicio, el final de este documental es uno de los mejores finales de documental que vi en general. Porque es una locura y cada vez que lo veo me río y es espectacular. De lo más incómodo que podés ver en un documental, me parece. De, digamos, de un documental que no está basado en una tragedia, no está, no cuenta una historia así, viste, no sé, la masacre de no sé qué. Claro. No, o sea, es un documental sobre un músico. Sí. Un músico recontraoscuro, con un montón de mambos, con todo esto que estuvimos hablando, pero no deja de ser un músico. Y así y todo, el final genera una incomodidad tremenda, que es para verlo dos o tres veces y observar detalles. Lo interesante de este documental, y creo yo el mayor acierto, es que a vos te podés chupar un huevo Mayhem y te podés chupar un huevo Gorgoroth. Y estos dos documentales los podés ver y disfrutarlos. Y que están incluso desde la duración también, porque hablamos de 25 minutos, 30 minutos. Y son cosas en las que vos ves sin siquiera saber nada de ninguna de las dos bandas. Vos ves la historia de dos tipos, en este caso bastante distintos, pero que te atraen por su historia personal, no simplemente porque grabaron X disco en el 94.